¿Qué tal? Un saludo de parte del equipo de profesionales de Doñana Televisión. Vamos a continuar en este apartado de entrevistas. Lo hacemos, bueno, pues, felicitando, dándole enhorabuena a ambas personas de nuestra localidad que afortunadamente, pues, rompen barreras, consiguen hitos, obtienen logros muy significados. Ya lo hemos comentado en nuestro programa informativo. Ha sido difícil hablar con Gonzalo Navarro, encontrarlo y traerlo para acá, pero lo hemos conseguido. La verdad es que nos sentimos muy satisfechos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido complicado porque además está residiendo en Badajoz desde hace ya años. Sí, llevo unos 10 años en Badajoz y la verdad es que vengo por aquí cuando puedo cada dos meses. Difícil. Ver un poquito la familia. Sí, claro, por supuesto. Además, una familia tan querida de este pueblo, ya lo creo que sí. Bueno, pues, nos sorprendía una noticia hace algún tiempo, concreto, bueno, no hace demasiado tiempo en realidad. No, hace cosa de 15 días o tres semanas quizás. Informábamos puntualmente, lo han hecho medios de toda España porque nos referimos a un certamen muy importante de la Sociedad General de Autores. Él nos lo va a explicar todo perfectamente, pero claro, cuando hay solo cuatro finalistas y uno es de aquí, pues, es que rápidamente los teléfonos están con uno. Tenemos que localizar a Gonzalo como sea. Bueno, y afortunadamente con mucha repercusión. Ayúdanos, Gonzalo, a explicar la dificultad de acceder al certamen y sobre todo, bueno, de estar en ese elenco de cuatro finalistas que ya veremos, ya veremos, ¿no?, al final. A ver qué pasa. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de certamen es? Sí, pues, es un certamen organizado por la EGAE y por el Centro Nacional de Difusión Musical, que es un organismo perteneciente al Ministerio de Cultura y que se encuentra dentro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y tiene un poco la función de difundir el repertorio de creación actual en cuanto a la música, así como también recuperar ciertos repertorios históricos y otro tipo de repertorios, quizás de repertorio clásico, barroco, romántico, pero que por algún motivo han estado un poco más apartados de las salas de conciertos. Entonces, en este sentido, pues, el certamen lo que plantea es facilidades para los jóvenes compositores para difundir nuevas ideas musicales, nuevos medios de expresión. Bueno, interesantísimo. ¿Te lo esperabas? La verdad es que no, para nada. ¿No? Para nada, para nada. Yo, sinceramente, yo escribí una obra únicamente por tener la motivación de una fecha en la que tener terminado un trabajo, es decir, antes del día 2 de septiembre tengo que tener terminado este trabajo, tiene que estar perfecto y, bueno, pero, claro, no esperaba ni mucho menos haber llegado a la fecha. Me llama la atención lo que comentas, ¿verdad? Es como tener un, bueno, una especie de jefe, ¿no? En este caso era el plazo, el límite, la entrega. Claro, exactamente. Es un reto que yo me propuse, claro, a trabajar, sí, porque más que nada por el tema de la motivación, porque es una cosa muy importante, porque, a diferencia de un intérprete, yo normalmente no puedo interpretar mi propia música, porque, por ejemplo, esta obra está escrita para ocho instrumentos, yo no puedo tocar ocho instrumentos al mismo tiempo, entonces nosotros siempre necesitamos estar rodeados de gente, de músicos, que estén interesados en nuestro trabajo y que nos quieran llevar, pues, a la realidad de un escenario, de un concierto, entonces, esto siempre no es posible. Y yo me encontraba en un momento que no tenía nada a la vista y digo, pues, mira, pues, esta es una motivación para escribir un nuevo trabajo y, bueno, ya que hemos llegado. Bueno, hemos llegado por ahora aquí, pero ahora se dará a conocer el fallo de... Sí, exactamente. ¿Cuándo será? Pues, el 28 de noviembre, el lunes 28 de noviembre, en el Museo Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, se va a celebrar un concierto con las cuatro obras finalistas y ahí ya sí que el jurado decide los premios. Sí, creo que voy a estar un poco nervioso. ¿Seguro? ¿Cómo vas a estar nervioso, Mande? Más de uno, claro, por lo menos pensando en ti, ¿verdad? Sí, sí. Que, bueno, qué maravilla. Como decíamos con anterioridad, es un hito en tu trayectoria como compositor. ¿Qué supone? ¿A qué se opta? Bueno, pues, digamos que al final lo que se reparte son cuatro premios, son tres premios y una mención especial, pero la única diferencia que hay entre esos cuatro premios es una diferencia de cantidad de dinero, porque lo que es el resto, el diploma y la difusión de la obra, la ECAE también grabará un CD con las cuatro obras finalistas para promocionarlo, y las obras se programarán también en los ciclos de conciertos del Centro Nacional de Difusión Musical, pues eso lo vamos a tener los cuatro finalistas, ¿no? Así que ya me puedo dar por ganador. Claro, claro. Quede el primero, quede el segundo o el último, es más que suficiente haber llegado ahí, ¿no? Ya tienes un enorme premio, pero bueno, evidentemente, si podemos, imagínate, ¿no? Por supuesto, pero si no esperabas llegar ahí, pues mucho menos espera una obra llegar al primero, ¿no? Pero bueno. Ya se verá, ya se verá. Ya se verá, claro que sí. Compite con cuatro compositores, bueno, con tres compositores, Valladolid, Valencia, Barcelona y Almonte. Vaya, fantástico. Bueno, ¿qué te ha llegado? Supongo que felicitaciones, incluso turnés televisivas que... Bueno, también alguna que otra. Sí, por supuesto, amigos y músicos que hace mucho tiempo que no veía, o músicos con los que estudié hace un tiempo y que están por ahí, y que bueno, que se han enterado de la noticia y me han escrito para felicitarme, y también, bueno, esto es bastante bueno, ¿no? Para proponerme nuevos proyectos para el futuro, ¿no? Así que, en ese sentido, bastante... Contento, claro. Bueno, yo tenía cierta relación con Gonzalo hace un montón de años, lo estábamos repasando antes de grabar la entrevista. Ahora, 35 años. Sí. Bueno, y de aquel Gonzalo que yo recuerdo, a la actualidad, cuéntanos un poco, estás en Badajoz viviendo, allí, digamos que tienes tu labor diaria, tu trabajo diario. Exactamente. ¿Cuál es? Yo allí trabajo en varias escuelas de música, en la provincia de Badajoz, y bueno, con eso es con lo que me gano la vida, porque sinceramente con este tipo de música es bastante difícil ganarse la vida, y sobre todo aquí en España. Así que, bueno, pues el tema de la docencia es lo que a mí me da sustento económico, para poder tirar para adelante y para poder también realizar este tipo de trabajo. Eso es para alimentar, digamos, eso que te da todo el sentido vital, porque el vínculo tuyo con la música lo recuerdo de siempre. Sí, de siempre, claro, claro. Ha cambiado muchísimo desde entonces, pero sigue, claro, a más, ¿no? Cada vez a más. Cada vez a más, claro. Bueno, cuéntanos un poco, pues no sé, otras composiciones, presentaciones. Estábamos viendo, bueno, una muestra de tu trabajo, lo tenemos de fondo en las pantallas. Sí. ¿Dónde? Creo recordar, eso es en Gradiñán, en Francia, y fue el estreno de una obra llamada Telefonía, que yo escribí para dos grandes amigos, dos saxofonistas, son unos saxofonistas tremendos, Diego Carretero y Sarazazo, y que, bueno, que es bastante importante rodearte de amigos que un poco tengan, comprendan lo que tú haces y que, bueno, que uno siente que hay intereses comunes, ¿no? Entonces se crea un entorno de trabajo bastante importante, ¿no? En un, digamos que en un ámbito donde, desgraciadamente para el gran público, esta música todavía está un poquito, hay ciertos prejuicios, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, entonces pues gracias a estos compañeros he tenido oportunidad de estrenar obras en Francia, en Gradiñán, como digo, en Bordeaux, en Estrasburgo, en Ginebra, y, bueno, a partir de ahí pues también la posibilidad de que otra gente de otro sitio pues escuche mi música y también, bueno, a partir de ahí pues también me han inscrito algunos músicos, dándome la enhorabuena por alguna obra y también pues pidiéndome quizás alguna colaboración para el futuro, ¿no? Fíjate que bien, bueno, es que al final hablamos de un entorno humano, de sensibilidad, de personas que entran en contacto y de las que surgen... Claro, con preocupaciones comunes y, sí, claro. Bueno, me comentabas cómo has ido evolucionando en el capítulo musical, porque me decías hace ya algún tiempo obtuviste también un premio como intérprete. Sí, sí, exactamente. ¿Recuerdan? Eso fue en Sevilla, creo que fue hace unos 11 años o así, yo estaba terminando grado profesional en la especialidad de guitarra y tenía un dúo junto con otros chicos, teníamos un dúo de música de cámara que funcionaba bastante bien y nos presentamos a este concurso y bueno, nos llevamos el primer premio y aparte también un premio especial a la mejor interpretación de música española, ¿no? Así que, así que... Ese hito quedó ahí. Sí, sí. Para que ahora no te coja de nuevas el premio de las GAES si llega, ¿no? El primer premio. La verdad que ha quedado un poco olvidado porque también a partir de ese momento fue también un poco después cuando yo empecé a abandonar la interpretación para dedicarme más de lleno a la composición, o sea que hubo también un cambio bastante grande en mi vida y también un cambio muy radical de perspectiva. Eso me decías, ¿no? Sí. Que con el tiempo, digamos que donde has encontrado un espacio de mayor comodidad es en... Sí, es en la composición. En la composición. Sí, la verdad es que cuando yo tenía 18 años y alguien me hubiera dicho que yo iba a abandonar la guitarra, no me lo habría creído, ¿no? Pero poco a poco, pues no sé, las cosas van cambiando dentro de uno y... Ahí estamos ahora. Claro, exactamente. Bueno, muy interesante. ¿Y cómo ha ido evolucionando tu música, tu faceta como compositor? Pues mira, pues yo empecé estudiando en el conservatorio los últimos años, lo que es el grado superior, los cinco últimos años, fue cuando yo me decanté por la especialidad de composición y ahí, bueno, pues uno empieza estudiando y analizando los clásicos, pues desde el Renacimiento hasta hoy en día, ¿no? Cronológicamente, progresivamente. ¿Para qué? Pues para obtener herramientas con las que poder desarrollar, digamos, un lenguaje nuevo hoy en día, ¿no? Que digamos que el tema del análisis del presente es mucho más difícil que en el pasado, ¿no? Siempre es mucho más difícil teorizar sobre el presente, ¿no? Entonces, bueno, pues tal como yo lo veo, es una música que viene de la tradición clásica, pero es una, para mí, una evolución lógica y coherente de la música de tradición clásica de finales del romanticismo hasta ahora. Y, bueno, sé que puede parecer un poco chocante en un principio, pero la verdad es que las cosas a lo largo del siglo XX han evolucionado a una velocidad distinta que en otras épocas por los medios de comunicación, por el avance tecnológico y por todo, ¿no? Entonces, quizás es normal que hoy en día la música de hoy nos resulte un poco más chocante que, aunque es algo que en mayor o menor medida siempre ha pasado, ¿no? En el barroco, pues la gente también se escandalizaba con las obras nuevas y en el romanticismo y eso. Siempre, claro. ¿Vais a la vanguardia? Sí, digamos que intentamos, tenemos que ir un poco por delante, claro, claro. Tenemos que tirar del carro un poco, sí, claro. Pues precisamente creo que es obra de los creadores, pues coger las cosas en el ambiente, ¿no? Cuando todavía no las ha pillado nadie. Claro, exactamente. ¿No? Exactamente. Siempre es un eso con lo anterior y también, o sea, mirando hacia el pasado, pero con la intención de crear algo nuevo. Algo nuevo. Nunca desde la nada, sino siempre de la observación, de la tradición. Comprendo, se va debiendo de esa fuente, pero evidentemente las circunstancias, todo, ¿no? El mundo que nos rodea también es muy diferente. La medicina, la ciencia, todo, todo avanza de ese modo. Como tú dices, ¿no? Con un ritmo además muy diferente, ¿no? Sí. Incluso vertiginoso alguna vez. Sí, 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 sí. Bueno, me comentabas que tu música, pues quizá encuentra más oídos en lugares como Francia. Sí. Bueno, es cierto que en Francia hay una mayor tradición en cuanto a la, digamos que se ofertan, hay una oferta cultural en cuanto a conciertos de música actual mayor que la que hay en España, que también la hay, pero digamos que el público aquí en España es un poquito más, en general se tiende a tener un poco más de prejuicios que quizás en Francia o en Alemania, pero es que también Francia y Alemania históricamente han sido países de una tradición musical muy importante y muy rica. Aquí en España, bueno, hemos tenido momentos muy importantes. Nuestro momento de oro fue en el Renacimiento. Y bueno, es un poco triste que hasta que nos llegó Manuel de Falla aquí, pues no hemos tenido, digamos, algo de importancia a la altura que pudo tener Beethoven en su momento o Bach en Alemania, ¿no? Entiendo. Claro, entonces, bueno, un poco en ese sentido es normal. Bueno, es fenomenal. La verdad es que me comentaba mucho, me gustaba mucho lo que comentabas, que este hito del que venimos hablando, estamos hablando con Gonzalo Navarro, que es un compositor almonteño, que además, bueno, pues él está residiendo en Badajoz, pero no pierde esos vínculos, lo hemos comentado al final de la, al principio de la entrevista, y como decía, bueno, pues él es el finalista del Premio de Jóvenes Compositores 2016, que promueve anualmente la Sociedad General de Autores, bueno, lo vamos a conocer a finales de noviembre, si es el ganador, en cualquier caso, qué premio va a llevarse, porque quedar entre los cuatro finalistas es realmente muy, muy meritorio. Estamos hablando de, probablemente, el concurso más importante o de los más importantes sobre música actual a nivel nacional. Sí, en esa categoría, sí. Y eso me, quería traerlo a colación porque, bueno, creo que indudablemente supondrá un antes y un después, ¿no? Bueno, yo espero que sí. Sí, lógicamente, gracias a este concurso, digamos que la obra que yo he presentado para este concurso es una obra que va a tener una difusión muy distinta a cualquiera que yo haya tenido antes, aún habiéndose estrenado en Francia o en otros sitios, pero esto supone, por un lado, la grabación de un CD por parte de la EJAE con las cuatro obras finalistas para difundirlas y también la programación en distintos festivales y distintos conciertos de la programación a cargo del Centro Nacional de Difusión Musical, que es uno de los, digamos, de los ciclos de conciertos más importantes aquí en España y, sobre todo, de los más importantes dedicados a la música de compositores vivos. Así que, en ese sentido, sí va a tener una difusión muy distinta a la que haya tenido cualquier trabajo mío anteriormente. Sí, qué bien, bueno, pues, oye, que cuando te vimos en los medios, ¿no?, hoy día hay gente en Internet, etc., oye, que nos dio un salto, es decir, ajá, y Gonzalo... Bueno, para mí también. Sí, claro. ¿Qué hago yo ahí? Una sorpresa muy grande, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Que nos alegramos de todo lo bueno que te vaya pasando y, evidentemente, lo queremos contar, ¿eh? Si no el primero o el segundo, pero vamos a estar ahí, pero... Un abrazo partido para felicitarte y para felicitarnos, ¿no?, de tener un paisano que nos representa, de alguna manera. Mira cómo veíamos aquí el recorte, ¿no?, de la vanguardia al Monte Huelva, 1981, que hemos sido tan chivatos, ¿no?, con tu año de nacimiento y todo. Bueno, no, no pasa nada. Eso lo de menos, ¿no? Y, como digo, nos alegramos enormemente de saber que estás ahí, que obtienes unos logros tan, tan importantes como el que tenemos la oportunidad de contar a todos nuestros telespectadores a finales del mes de septiembre. Bueno, te queremos seguir más, o sea, que como estamos convencidos de que va a suponer un antes y un después y que, evidentemente, pues tu nombre va a sonar en muchos lugares, desde esa faceta de compositor y con la promoción que, evidentemente, lleva este premio, pues, como digo, pues nos sentimos muy, muy contentos. Muchas gracias. Cuando estés por aquí, pues, desde luego, tendremos oportunidad también de seguir contando cómo te va. Habrá que intentarlo. Eso es, claro que sí. Bueno, ¿algún saludo para los paisanos, Gonzalo? Bueno, para mi familia, para todos mis amigos, por supuesto, y para, sobre todo, para mis antiguos compañeros de música, ¿no?, con los que yo empecé aquí, aquí en Almonte, ¿no? Yo empecé con la guitarra eléctrica y en el campo del rock, la verdad es que ha cambiado un poco la cosa, he cambiado bastante de escenario, pero, bueno, un saludo a todos ellos porque, bueno, fue un comienzo y fue una cosa que nunca se olvida, ¿no?, que siempre va a estar ahí. Oye, una cosa que se me estaba ocurriendo. Es que no dejo de sorprenderme y de maravillarme, además, contentísimo de traer, como estamos trayendo en estos días, una generación, personas que tienen 30, 35, etc., ¿qué les dirías, por ejemplo, a gente que está y que nos puedan ver con 14, con 15, que estén empezando precisamente, pues, a lo mejor con esa primera guitarra o con esas ansias, con esa ilusión? Claro. ¿Qué consejo les darías? Hombre, pues que si uno cree, siente que es lo que verdaderamente le da la vida, pues que adelante y que lo dé todo por ello. Sí, y bueno, y que la verdad es que merece la pena luchar, ¿no? Yo me he llevado muchísimas horas en mi habitación solo, con mis papeles o con la guitarra en su momento, sin obtener ningún tipo de beneficio, ni económico, ni de ningún tipo, y bueno, pues llega un momento en que las cosas, pues, salen, ¿no? Así que hay que luchar. Qué bien, bueno. Oye, contentísimo que sabes que además, eso es, lo que te decía antes, se vive varias vidas en esta. Sí, claro que sí. Y claro, cuando uno lo vincula con años atrás, pues, le da a uno mucha ilusión ver que los árboles, ¿no? Que viven dentro de nosotros, van creciendo y van cloreciendo, ¿no? Que es de lo que nos ha hablado ahora de cara a, bueno, a las generaciones que vienen, que vienen y con las que desde luego también queremos alegrarnos. Gonzalo, pues estás en tu casa, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a quedarnos con alguna pieza verdaderamente que tiene que ver con la producción, con la composición de Gonzalo Navarro y, pues, por supuesto, pues, como decimos, dentro de poco, aquí, con más buenas noticias que compartir con nuestros telespectadores. Seguro que sí. Seguro. Gracias. 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 Gracias.